El Congreso desde hace más de 20 años podría ver la luz si se impone la voluntad política de acuerdo con este veterano congresista. No, no, ese proyecto no necesita nada, lo que necesita es voluntad y que lo aprobemos. Ahora el código está en un 98% consensuado. El diputado Ramón Bueno del Partido Oficialista asegura que las organizaciones políticas son las grandes responsables de que el país no cuente con una moderna legislación que permita castigar en su justa medida las distintas modalidades del crimen. Creo que tenemos tiempo todavía en esta legislatura de aprobar proyectos como ese para decirle a la sociedad que la intención es darle un código que castigue de manera ejemplar a todo el que delinque y principalmente en el tema de las violaciones a niñas menores de edad. Actualmente los feminicidios que han cobrado la vida de por lo menos 30 mujeres en lo que va de año no están tipificados en el Código Penal. En su modificación se proponen condenas que podrían llegar a los 60 años de prisión por el cúmulo de penas y las agravantes. Parece que no hay interés desde el gobierno que tiene mayoría aquí, no hay interés en aprobarlo porque cuando ellos quieren aprobar el préstamo lo traen y nosotros abandonamos el hemiciclo y la prueba, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros como legisladores sí cogemos líneas con relación a temas país pero ya cuando la relación entre Dios y su conciencia es difícil. La última propuesta planteada para lograr la aprobación del Código Penal fue sacar el conflictivo tema de las causales para ser abordado en una ley especial. Yarilis Calcaño, CDN